Damos un paso más en el tema del reciclado, en este caso de textil, por parte de Aguas Torlavega, a través de la empresa municipal Aguas Torlavega. Estos contenedores son los que se han anunciado en repetidas ocasiones que íbamos a poner a disposición de los ciudadanos en diferentes puntos de la vía pública, cercanos en la mayoría de los casos a las baterías que ya hay existentes y tratando de limitar todo lo posible la eliminación de plazas de aparcamiento. De hecho, los primeros que se van a poner, en ningún caso, estamos ocupando ninguna plaza de aparcamiento. Como son de recogida superior, no va a haber ningún problema para su ubicación. En principio teníamos previsto 100 contenedores en toda la ciudad, iremos yendo paso a paso, poco a poco, y viendo la realidad del servicio una vez que verifiquemos que en la práctica se cumplen las expectativas que teníamos. En paralelo recordar que el servicio puerta a puerta se va a seguir manteniendo, dado el grado de satisfacción de los usuarios que lo vienen utilizando, pero entendemos que facilitamos la labor a otras personas que, a lo mejor por el horario y demás, no pueden hacer uso de ese servicio y al estar en la vía pública va a ser mucho más fácil para todos. Los contenedores son muy cómodos, tienen una apertura fácil y, sobre todo en temas de seguridad, llevan una cerradura que impide el acceso fácil a los mismos, evitando con ello algunos problemas que en otros ayuntamientos han tenido. También son bastante vistosos y bastante amplios y lo que esperamos es que al final sea una solución para los ciudadanos de Torralavega y la buena gestión de la ropa. También es importante decir que está garantizado la reutilización y el circuito que va a seguir la ropa una vez que se recoja en los contenedores, pues también va a tener el fin que todos esperamos, aparte que va a haber un seguimiento y un reporte periódico por parte del gestor, que es el que finalmente se va a hacer cargo de las prendas cuando desde el Aguastorralavega se le solicite la recogida de las minumas. ¿Se ha hecho ya un primer cargo de los ingresos que ya se ha puesto estos primeros meses para el orientamiento de Torralavega? Sí, más que el rendimiento en sí de la propia recogida, lo que sí que valoramos nosotros es el no verter al vertedero. De alguna manera las prendas no dejan de ser un residuo desde ese punto de vista y lo que hacemos es primero darle una nueva vida y luego que si económicamente por los 83 euros tonelada que nos cuesta verterlo en el vertedero, pues ya no los tenemos, aparte de los 300 euros por tonelada que nos va a dar el gestor autorizado. Quiero agradecer el trabajo del concejal de Pedro Pérez Noriega en la implantación de este servicio, así como de la empresa y el grupo técnico de Aguastorralavega. ¿Es un nuevo servicio o una nueva forma de prestar un servicio que veníamos ya prestando desde hace unos meses al ciudadano, de recogida textil puerta a puerta, como ha explicado Pedro, pero que ahora además damos un paso más para hacerlo todavía más accesible, para multiplicar la presencia de este nuevo servicio en las calles y preveyendo que esto lógicamente nos va a hacer recoger muchas más toneladas de ropa. Ropa que como bien ha explicado el concejal, por un lado dejamos de pagar el coste que nos genera su vertido en vertedero autorizado y comenzamos a generar nuevos ingresos de aproximadamente 300 euros tonelada por ella, que además es uno de los ejemplos más claros de economía circular, vuelve al mercado gracias a un gestor autorizado que la convertirá en un nuevo uso en el caso de que esta ropa sea posible hacerlo y si no será él el que se ocupe ya del reciclaje de la misma. En este caso ya en un proceso que también la puede hacer, la puede convertir en nuevo producto textil para el tejido de nueva ropa.